También se encuentran algunas estatuas vivientes de algunos personajes representativos de la historia de nuestro país, entre ellos Francisco de Miranda, Simón Bolívar, Simón Rodríguez, Ezequiel Zamora. Nosotros vamos a dirigirnos hasta donde se van a realizar entonces las salvas a cargo de oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Acá se encuentran todos los ministros y representantes de algunos organismos acompañando la actividad. Vamos a estar acá para comentarles que esta es una actividad que trata de elogiar el ideario del Comandante Supremo Hugo Chávez, toda vez que cobra vigencia en este escenario cuando se avecina una guerra. Pues recordemos que el Comandante Supremo Hugo Chávez enarbola la bandera de la paz en la humanidad, de la unidad. Es así como en estos primeros días de gobierno del primer presidente chavista Nicolás Maduro, se han adelantado y se han hecho seguimiento a cada uno de los proyectos que llevaba adelante el Comandante Supremo Hugo Chávez, entre ellos la Gran Misión Vivienda Venezuela, quien hoy también rinde homenaje superando las 4.000 viviendas para el pueblo venezolano. En este momento se dispone los oficiales para realizar los honores correspondientes a la alta investidura del Comandante Supremo, líder de la revolución bolivariana. Bolivariana. Recuerden ustedes que también se encuentran acá presentes cada uno de los voceros y voceras del Poder Popular de esta parroquia 23 de enero, quienes con frecuencia reciben aquí a quienes visitan y rinden homenaje al Comandante Supremo de la Revolución. Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. El Comandante Supremo de la revolución a seis meses de su partida en este momento se encuentra el primer mandatario nacional Nicolás Amaduro Moros, en compañía de la primera combatiente de la República, Silvia Flores, y del mayor general Wilmer Barrientos, ministro del Poder Popular del despacho de la presidencia y seguimiento de las gestiones de gobierno, en compañía de todos los ministros de la cartera de gobierno y es que ciertamente en este momento oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana realizan los honores correspondientes. Vamos a escuchar. ¡Esta arma de cañón representa un acto de memoria pública para recordarle a Venezuela y al mundo el pensamiento bolivariano revolucionario, socialista, chavista y antiimperialista que nos dejó el Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana! Hoy, al escuchar el estruendo y observar su llamarada, debemos reafirmar que la lucha sigue, mi Comandante! ¡Arranco al lado! ¡Vivo! ¡Vivo! Preparar, preparar, retiro. Tiro, hermanos, ha muerto un vantaje, lucario y eterno, para la revolución bolivariana de la libertad del mundo. ¡Cito! ¡Cito! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Independencia y patria socialista! ¡Sinibir el gobierno y el pueblo! ¡Claro y el pueblo! ¡Las patas y bien! Vean parte de los honores correspondientes, la ceremonia de la salva de honor que se ha repetido ya seis meses consecutivos. Continúe en este momento cargando para realizar los honores. Recuerden ustedes que esto se realiza mes a mes a las cuatro de la tarde para recordar a la población de Caracas, a la población de nuestro país, cómo en este momento se encuentra vivo el ideario bolivariano, se encuentra vivo el ideario del Comandante Supremo de la Revolución, Hugo Chávez. Es ciertamente estos ideales que parten de la paz en un escenario cuando se habla de guerra. Es preciso y oportuno recordar las palabras del Comandante Hugo Chávez, quien siempre abogó por la paz, sobre todo por la unidad de nuestros pueblos. Así nacieron algunos organismos integradores como la UNASUR. En este momento el primer comandante se dirige hasta la exposición. Camina por el paseo de las banderas y es que acá se ha preparado el poder popular y ciertamente, como les comentaba al principio, hay unas figuras representativas de nuestra historia. Algunas estatuas vivientes de Simón Rodríguez, Simón Bolívar. En este momento el primero mandatario nacional se incorpora a la exposición artística. Hugo Chávez, diferentes imágenes alegóricas al Comandante Supremo, se dan cita en este lugar. La primera exposición de Artes Plásticas es denominada Unidad, Lucha, Batalla y Victoria. En esta última área los cantantes Carlos El Potrillo Romero y Lucía Valentina interpretarán Chávez, se vivirá por siempre. Recuerden ustedes que esta es una exposición sensible. Aquí vemos la imagen del presidente, como es bien recordada por el pueblo venezolano. El Chávez pensador, el Chávez que interpretaba la pasión de este pueblo, el Chávez que además lograba resumir parte del ideario de quienes lucharon por nuestra independencia. En pequeñas frases, en palabras simples, sencillas, se acercaba así al pueblo. Vemos pues a ese Chávez que en comunidad con Néstor Kirchner se acercaba a una comunidad latinoamericana y se hacía no solo el presidente de Venezuela, el presidente de la gran nación, el presidente de la gran patria, el presidente que enarbola la bandera de la revolución bolivariana. Vemos que están acá presentes algunos invitados especiales. Se sensibilizan frente al cuadro de la autora Glenda Arias de Guzmán. El título en las brazos del futuro. De Simón Bolívar extraemos la iluminación más grande para esta misión. La Negra Hipólita es la madre y es el padre del pueblo, de quienes viven en la miseria. Es la intervención durante el lanzamiento de la misión Negra Hipólita Teatro Teresa Carreño, enero del 2006. El título de esta imagen que vemos al fondo se llama Máxima Victoria en los brazos del futuro. Está el cantar de gallos. Continuamos entonces con parte de la explicación que le brindan al primer mandatario nacional. Recuerden ustedes, en este momento está disfrutando del empoderamiento que le da a la mujer el primer mandatario nacional. En esta imagen se figuran algunos corazones con imágenes alusivas a todo el esfuerzo de resumir la historia del trabajo realizado por el primer mandatario Hugo Chávez, el comandante eterno. Esta obra es de Jennifer Navarro y el título Chávez, Amor en Acción. Recuerden ustedes que esta parte del esfuerzo de acercar el poder popular a este escenario de encuentro. Además, recordemos que durante el conferimiento del doctorado honoris causa y medalla Mariscal Andrés de Santa Cruz, el presidente Chávez en La Paz, Bolivia, el 23 de enero del 2006, decía, tenemos que ser creativos continuamente, hay que buscar la teoría, no hay revolución sin teoría revolucionaria. Así pues, continuamos desplazándonos en esta exposición artística, están conversando con algunos de los pintores, vamos a tratar de escuchar. Vemos de alguna manera que se trata en esta imagen de figurar la imagen de Cristo y ciertamente hace el recorrido de la silueta que también está allí en Latinoamérica y un Chávez pensador sobre ella. Suramérica, con el petróleo que tenemos, con el gas que tenemos, con el pueblo que tenemos y la voluntad que debemos tener cada día más grande de integración, puede ser un polo petroquímico mundial, además de un polo agrícola mundial. Esto lo advertía el comandante supremo durante la conferencia de prensa de los presidentes de Venezuela y Uruguay en el Palacio de Miraflores, aquel 14 de marzo de 2006. Otra de las obras representativas que vemos acá se trata la de Naim Daier Caizo, el título Chávez con los próceres, la raíz zamorana, la raíz bolivariana y la raíz robinsoniana, tres raíces de un mismo tronco y un árbol enraizado en el pensamiento nacional, ideología que impulsa el nuevo verdadero bolivarianismo. Estas palabras las expresó durante la ley presidente número 250 en los valles del Tuy, el pasado 26 de marzo del 2006. Algunos pintores tienen la oportunidad de estar aquí cerca, frente a frente, con el primer mandatario, el primer presidente chavista, Nicolás Maduro, poder estrecharle su mano y quizás compartir un poco qué les inspiró de alguna manera para detallar esta creación. Aquí vemos una imagen que realmente enternece, se llama Niños de Adentro. Vamos a escuchar parte de la explicación. El presidente siempre estuvo y aún por supuesto, y ahí estamos, esa es mi trinchera, esto es lienzo, lienzo, eso tiene lápiz y creyón, es un trabajo inicial. Y bueno, entre varios fue el que abordó pues esta situación acá, y bueno, bienvenido. Excelente, lo felicito. Mi trinchera está en el colbario, dando talleres de dibujo full. Tengo cinco años allí. Bien, estoy a la orden. Un gran movimiento de menores. Dibujo sobre todo, dibujo y fortaleza ahí en eso. Gracias, Maduro. Recordemos que es el presidente Hugo Chávez quien logró rescatar este movimiento de cultores y cultoras de nuestro país. Es posible hoy ver obras como esta de artistas que se encontraban en lugares recóntidos y quizás desorganizados. Hoy se encuentran aquí reunidos, hablando, expresando acerca de sus creaciones. Y vemos acá al pintor Jesús Espinoza con su obra Lucha. Y recordemos, a propósito de esta obra, lo que nos comentaba el comandante supremo, aquel a lo presidente del número 246, que se dio en Cumaná el 5 de febrero del 2006. Decía, Dios quiso que se abriera el camino y que un pueblo consciente, noble y valiente nos trajera aquí. Sigue conversando el presidente Nicolás Maduro con cada uno de los pintores. Y ahora vemos una obra que recuerda quizás la juventud del comandante supremo, al Chávez Llanero. Vamos entonces a atender la explicación de la obra. Por aquí pasó, compadre. Ya el espíritu del presidente Chávez ya cabalga dentro de la esencia del pueblo venezolano. Ya pasó a ser el espíritu y la esencia del alma universal, del sentir y del acervo cultural de nuestro país. Y es un ícono no solamente nacional, sino mundial. Entonces quise en este poema ir cabalgando, como él siempre lo anheló en su retiro. Ahí está él, cabalgando la sabana. Entonces, por eso fue que le puse por aquí, pasó, compadre. El iluminado también se pudiera llamar. Está lleno de luz, mira. Andando su sabana, como en un atardecer, ¿verdad? Un atardecer marrón rojizo. Con el aura, se le ve el aura, ¿no? Sí, se le ve el aura. Recordemos que es una obra trabajada con la técnica de óleo sobre tela. Y allí, bueno, como bien lo comentaban, trataban de compartir un poco esa etapa de la vida del presidente Hugo Chávez en los llanos de Venezuela. Vamos a atender ahora la explicación del autor Miguel Guevara sobre la obra Preludio y Ocaso. La justicia era el caballo que representa la fuerza y la dignidad. La dignidad que no pudo llegar a él en ese momento, pero lo logró por televisión cuando lanzó él por ahora. Las hienas huyeron. Las hienas huyeron. Sí, ante el derrumbe del viejo régimen. Ahí comenzó todo. Ahí comenzó todo, claro. La nueva historia. Sí. Y la nueva historia sigue. Claro que sí. Ahora es cuando. Ahora es cuando. Ahora es cuando.